Dice, dice algo diario que por cinco años no paga más jubilación. Está loco este tipo, ¿a dónde lo encontraste escrito esto? ¿Vos sabés una cosa? Si esto no llegan a pagar la que se le venga encima. Ah, entiéndese. Mire que a mí me lo dijo un muchacho que entra a la casa de gobierno así. Estosiendo. ¡Ah, hombre! ¡Ah, sí le cerco! ¡Ah! ¿De qué? ¡Ah, ese que sabe! Usted no sabe nada. Está loco. Dígame una cosa usted. ¿A qué casa de jubilación pertenece? Yo, construcción. Yo hace cimiento. Cimiento grande. Cimientista yo trabajo. ¿Trabajo o trabaja? Trabaja. Y mujer mía dice siempre, no te jubila, no jubila. Y yo haga la jubilación. ¿Y ahora qué hace yo? No cobra. Pero usted en la ley 14, 7, 20... ¡20 y 4! Sí. ¡20 y 4! Debe ser esta. A mí me han jubilado con 32 años de servicio. Yo estaba en la municipalidad. Espérense una cosa. Hay 10 años que no me reconozco. No entiendes. Hay 10 años que yo tenga ya de moto. Hola, 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 muchachos. Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo te va? Nada, ahí estuve, estuve sirviendo, mira, me lo digo, estuve sirviendo en una fiestita ahí. Les traje unos sándwiches ahí, unos sándwiches. Deje este caché. Siempre se cae a vos para casa, siempre. Gracias muchas. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Por qué cuando yo cobre jubilación y ellos agarren y descuentan, dice, 18.000 menos 706? ¿Qué es 706? Es bruto este extranjero, ¿eh? Usted no sabe qué es este. Este es el descuente de la jubilación. Sí, descuente de jubilación. Mira lo que digo. Termina de tragar que si no nos entiende. No, yo, anoche de esa fiesta, conocí a un señor que me dio, hombre, que me dio una tarjeta, ¿no? Entonces, mire, no se mueva tanto que me molesta. Mire, yo, mire lo que digo, yo me paso a la caja bancaria porque a estos sí que no les falta la plata, ¿eh? Claro. Cosas aumentan, cosas aumentan, todo aumenta y jubilados no aumentan. Plata no alcanza. ¿Qué? ¿Y el de Prudyndich dónde viene? ¿Por qué, entonces, caramba? Me diga una cosa, yo. Decime, usted no cobraste la rotativa. ¿Dónde la pagaron? ¿La retroatrotividad? Esto. ¿No pagan el de Prudyndich? ¿Y qué estás esperando? Dios, caramba. Oiga, oiga. ¿Y el sándwich? ¿No lo comes? No, no, porque recién tomé la pastilla para el estómago. ¡Uy, espera, una hora! Mire, sabe lo que le digo, mire lo que le digo, mire lo que le digo. Nosotros, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? ¿Qué? Mire lo que le digo, ¿eh? Tendríamos que hacer una huelga de hambre. De hambre, más sinceramente. ¡Este pacho, no! ¡Este pacho, no! Una huelga de hambre, de cualquier cosa, de hambre, no. Pero hoy puso que mi señora me hizo los añolotes. Sí, claro. Sí, 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 como lo digo. Oiga, señor Nicaola. ¿Eh? Señor Nicaola. ¿Nicaola? Sí, Nicaola. Estranjero. Yo le voy a decir una cosa. Me dijeron que jubilados van a mandar a Vietnam. Sí, sí, yo lo oí. A mí me lo dijo... A mí me lo dijo un muchacho que entra a la Casa de Gobierno así. Así entra a la Casa de Gobierno. Y bueno, total, si uno no tiene nada que hacer, va. Ah, sí, y si lo matan... Usted, si se muere ahora o lo matan después, lo mismo, así que... ¿Qué problema va a tener? ¿A dónde lo encontraste escrito esto, vos? ¿Para qué me van a matar? ¿Yo qué? ¿Me diga usted? No sé. ¿Qué he dicho yo? Yo, que digo es una cosa. Siempre, mujer mía, dice, plata no alcanza. Plata no alcanza. Trabaja, ¿quién trabaja de quién? ¿Qué voy? ¿Nas plato no alcanza? ¿Quién te frutis? Mujer mía, barba hasta acá. No puede de más. Mire, mire una cosa, mire lo que le digo. A mí este señor de la fiesta me dijo bien clarito, me lo dijo, ¿eh? Mire lo que le dijo, me dijo... Mire lo que le dijo, mire. Que no hay más plato. Le dije, le dije, le dije. No hay más plato. Esta de los riñones. Sí, sí. Buen provecho, buen provecho. A mí si me pagan riesgo a trotilidad, yo estoy adieglado ya. Con la rotativa se riesgo. Claro. Es dichoso de usted, yo si no fuera por la nena, mamma mia, ¿sabe, no? No es porque sea mi hija, ¿no? Sí. Pero esta chica es una cojita. Una maravilla esta chica. Trabaja mucho en nena suya. Ahora tiene un trabajo nuevo. Ah, sí. Y ayer la vine a buscar el querente. Un señor importante, ¿eh? Alta, pelada, serio. Mi poder, eh, vino. Se la llevó a la oficina. El viernes entran a trabajar, no vuelve hasta el lunes. ¿Y quiere que le diga lo que me diga el querente a mí? Sí. ¿Quiere que lo que me diga el querente? Mi don Nicola. Si no fuera por su hija, yo no sé cómo me la arreglaría. Así que entonces, nena suya, se va el viernes a la oficina y vuelve el lunes. Quien deprude y se demama para su hija, la niñita. No se mueva. No se mueva. No se mueva. Es que nosotros, los gastronómicos. Mira lo que digo. ¿Qué? Nosotros, los gastronómicos. Mira lo que digo, eh. ¿Qué es esto? Gastro, o ni con quién gastro. Los gastronómicos. Gastronómicos. Esto es lo que mira las estrechas. No, no, no. Los cocineros. No lo confunde usted, no lo confunde usted. Los monstruos, todos los que sirven los restaurantes. Eso, para allá, para allá. No, para allá. Para allá. Para allá. Mira que nosotros oímos una cosa en una mesa y que oímos otra en otra mesa. Y que cuando el agua hirve es porque los tallarines salen, ¿eh? Y si hay que volver a trabajar, ¿a dónde va? Claro. La mujer mía siempre pregunta. Plata. ¿Quién? Reclama. ¿A quién voy? Y de pronto. Reclama. No hay plata. ¿Sabe lo que sería importante? Que nosotros propiciáramos una ley que no cubilan a los cuarenta años. Porque a los cuarenta años uno todavía la disfruta. Que yo tengo... Que yo ahora me quiere decir que ha sido una cubierta. Que yo creo que no me había hecho obligado.